Gracias. Chaparro, ¿dónde estabas? ¿Viste lo que pasó? Ahí está. Ah, vino Benjamín a buscarte, le dije que se quedara recalentado. En el dolor en el museo, sabían el valor de cada objeto que eran las más fáciles de transportar y de ocultar, y algunas de las más valiosas de todos los tiempos. Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales que seguramente están ligadas con el mundo del tráfico de joyas culturales que amenaza constantemente a todos los museos del mundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta de manera perentoria a la sociedad mexicana contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia, y exhorta a todos los mexicanos para que por todos los medios a su alcance, combatan este acto de lesa cultura y nacionalidad. ¿Cultura? ¡Chist! ¿Cómo se pudieron meter, robar cientos de piezas? ¿Quién estaba en la fuente? Sí, exacto, ¿dónde estaban los cuartos? Y sigue recordando, mira, 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 ¿Cómo podría calcular el valor de estas piezas? ¿Eres son piezas inestimables en valores monetarios? ¿Tienen fundamentalmente valores culturales, valores artísticos? Y en otras noticias, la realidad es que a ti paga, hija, por el atendente, ¿no dijeron cuánto valían las piezas? Sí, dijeron, son invaluables, lo dijo el señor C. ¿Cómo vas a calcular? Escano, Francisco. O sea, pero no saben, realmente no tienen... Pues, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber si nuestra historia, nuestra herencia, nuestra cultura, es su valor, su único valor? Los que hicieron esto son gente miserable, sin pasado, sin futuro. Ojalá se pudran en su maldición, en su pendejez. Son excremento oscuro de este país. Y cuando los agarren, tenemos la obligación de azotar sus cuerpos en el zócalo y arrastrar esos putos cuerpos por el pavimento hasta que se desangren. Hijos de puta, chingos de caos. ¡Bien!